buenas bienvenidos al cazo menguante esta semana vamos a hacer costillas picantes a la barbacola que es eso de la barbacola pues es una salsa barbacoa que os va a encantar se ve tal que así y esto 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 está buenísimo si queréis saber cómo se hace pues ya sabéis seguir conmigo como ya sabéis los ingredientes os los dejo al final del vídeo y empezamos la receta añadiendo agua a una cacerola suficiente para que cubran nuestras costillas mientras ponemos el agua a calentar vamos a trocear tres guindillas a este agua vamos a añadirle las guindillas dos cucharadas de sal una cucharada de tomillo otra de romero y pimienta negra lo pondremos a hervir durante cinco minutos para que este agua coja toda la potencia de las especias ahora es el momento de agregar nuestras costillas dejaremos hervir las costillas desde 5 a 10 minutos que logramos con esto logramos que las costillas cojan la sal y todo el sabor de las especias y se pongan super blanditas y super jugosas apartaremos del fuego y es el momento de hacer la salsa en un cazo vamos a añadir medio vaso de salsa barbacoa también añadiremos medio vaso de coca-cola esta coca-cola tiene que ser con azúcar la coca-cola de toda la vida también la podemos cambiar por pepsi pero siempre con azúcar dos cucharadas de miel y dos cucharadas de azúcar moreno y vamos a ponerlo a fuego fuerte para reducir la salsa tiene que quedar así de espesa cuando llegue a este punto apartaremos del fuego pondremos el horno a calentar a 200 grados por arriba y por abajo y ahora pondremos papel de horno en la bandeja y nuestras costillas las meteremos al horno a media altura 10 minutos a 200 grados 10 minutos después la sacaremos del horno y les daremos la vuelta y es el momento de untar las con nuestra salsa y vuelta al horno 10 minutos más 10 minutos después volvemos a hacer la misma operación la sacamos del horno le damos la vuelta y la embadurnamos en salsa y vuelta para el horno otros 10 minutos y en este momento que veis que se está poniendo ese tono dorado caramelizado es el mejor momento para darle a suscribirse y no perderse ninguna de las recetas del canal y por última vez volveremos a darle la vuelta un poco de más salsa y para el horno esta última vez lo dejaremos un poquito más unos 15 minutos hasta que veamos que se ha dorado ya del todo en total han estado 45 minutos al horno y mirad qué pintaza y una vez emplatado solo queda disfrutarlo vamos a probar me parezco canicero hay que dueño ahora sí el glaseado de la barbacoa tiene una pinta maravillosa y ahora la cuestión es que hay que probarlo con glaseo este es para mancharse el horno buen profil buen profil claro que hace mucho sol intento que hace sol madre mía como esta impresionante aunque necesito una servilleta pues ahora coger servilletas cuando vaya y a comer muy importante está si os fijáis está bien hecho por dentro no ha quedado crudo está súper dulzón y picante y está una pasada y esta han sido las costillas barbacola si os gustan tanto como a mí pues ya sabéis darle a like suscribiros si no lo habéis hecho ya y nos vemos la semana que viene yo me quedo aquí comiendo hasta pequeño y Cogno ¡Buenas! ¡Bienvenidos al cazo! Y aunque parezca que no, mientras que hago el cazo y todo esto, está adornándose las costillas. Y no sabréis el calor que tengo yo aquí, pero intento que no se note demasiado.